Bueno, ayer 9 de septiembre de 2020 en medio de la protesta de la policía de la Provincia de Buenos Aires por mejoras salariales y laborales en general, llevaron 100 patrulleros hasta la Quinta de Olivos que queda en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires y es donde se aloja oficialmente al presidente de la República Argentina y la rodearon y además había en total unos 500 efectivos, lo cual se interpretó claramente como una medida de desestabilización, por no decir directa y abiertamente un intento de golpe de estado, pero esto es muy raro ya que este reclamo debería ser hacia la Provincia de Buenos Aires, no hacia la Nación. En completo lo digo, la Provincia de Buenos Aires. Entonces, acá es donde está la cosa rara, porque previamente estuvo el comentario del siniestro este de Eduardo Dualde que dijo, que anticipó que esto podía pasar teniendo en consideración que este tipo está vinculado con servicios de inteligencia extranjeros y que nunca ha sacado un pie de adentro de la organización oscura de la bonaerense, porque hay una gran diferencia entre la bonaerense y la policía de la Provincia de Buenos Aires. Esto hace pensar que tiene otro otro aspecto, otro color. Si alguien lo ve de afuera, diría que en realidad lo que pasó es que Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, mandó a la policía de la Provincia a apretar al Presidente de la Nación, porque en definitiva fue eso lo que pasó. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿El Presidente de la Nación qué hizo? ¿Acaso trató de contener esto e intervino la Provincia de Buenos Aires? Porque en una circunstancia como esta, la Constitución, aunque no se la está respetando, pero la Constitución permite la intervención de una provincia ante un acontecimiento como este. ¿A intervino la Provincia de Buenos Aires? No. No la intervino y no la va a intervenir. ¿Por qué? Porque el muñeco de trapo este de Alberto Forronández forma parte de la farsa. Y en realidad, si vos te estuviste viendo lo que pasó en televisión, lo que apareció en televisión muy claramente fue todo una escenificación, un armado, porque están tratando de conseguir apoyo popular para lograr realmente un golpe o una instauración de un gobierno de facto. No lo está logrando, la gente está preocupada con sus problemas y lo que quiere es seguir con su vida. Bueno, veremos qué es lo que ocurre y cómo continúa esto. Gracias por ver este video y por compartirlo.